Más cosas, mira, tenía yo por aquí algo que os quería enseñar, esto de aquí. ¿Eh? ¿Qué os sugiere? Esto, ¿eh? El pinto. ¿Tú tienes el tuyo? Mira, lo que yo creía, por eso creía yo que te había pedido. Todos tenemos el nuestro. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, ¿de qué color es? Sí, mira. Está ahí, míralo. Qué maravilla. ¿Qué os sugiere? ¿Qué os sugiere? Nada más que a mí, nada más que carnaval, vaya. El pinto de Cádiz. Sí, sí, hombre. Esto es muy recurrente en el canaba de Cádiz porque da pie a introducir las coplas y, bueno, pues ya le estamos dando muchos usos porque le damos un poquito de más arte, ¿no? No solamente introducir las coplas, sino que se le da belleza musical. Claro, porque esto es fundamental. ¿Tú sabes tocarlo? Bueno, algo. Sí, ¿no? A ver, dale, enseñadme. Yo creo que sabría hacerlo. La gente que no sabe, a ver, no serás tú, ¿no? A ver, inténtalo. Inténtalo, es que quiero reírme, quiero reírme. Voy a probar, voy a probar. A ver, ¿qué te canto? Joder, tío, sí, es un iniciado, es un iniciado. Está sobrado, está sobrado. Es que la gente sopla. No, exactamente. Es que a Torque se le da un pinto de canaba por primera vez. Por primera vez le da un pinto de canaba a alguien y hace. Y sopla. Y sopla. Y no es sopla, ¿eh? No, es decir tú, tú. ¿Cómo es? Tú, 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 tú. Y casi que se entiende porque si yo ahora, por ejemplo, digo con todos ustedes, Leonor, Leonor. ¿No se ha entendido, no? Con todos ustedes, Leonor, Leonor. Es un gran Leonor tenerte con nosotros. Bueno, Leonor, tengo aquí otro para ti. Bueno, bueno. Ah, si tienes uno para mí. A ver, sí. Bueno, te voy a dar la azúcar, el verde ya le he pegado yo aquí un viaje. Eso, eso. Me pegaba más el rojo, pero con la azúcar a mi me gusta. A ver, yo os traigo un reto maravilloso que os va a encantar. No solo tenéis que ser muy habilidosos con el pito, sino que tenéis que saber qué os están tocando mientras tocáis el pito. Joder, tío, todo esto. Menos mal que es horario no infantil. Sí. Pues podemos llamarlo el pito de caña y así, ¿no? Claro. Sí, es verdad, es complicado. Bueno, mira, lo va a presentar alguien que está muy relacionada con el carnaval. Paspadilla, ¿qué os parece? Venga. Ah, vale. Hombre, se lúe esté, ¿qué pasa, chiquillo? No, que me pase, niño, cuánto tiempo. Esto está muy guapa, ¿eh? Escúchame. Vamos a ver, esto es un reto, un jueguecito. Yo traigo aquí seis tarjetitas. Detrás de cada tarjetita hay escrita una canción. Entonces yo te voy a decir, mira, lee lo que pone. Y tú tienes que tocarlo con el pito. ¿Y qué es lo que tiene que hacer este? Adivina. Ahí está. Y luego, ¿qué pasa? Al contrario, tres unos y tres otros. Nos estamos entendiendo así, es más fácil, Jota. Es muy fácil. Esto si se aprieta más o si se aprieta menos, cambia el sonido, ¿no? No, no, no. Igual tú se aprieta. Pues entonces, venga, vamos a empezar, ¿no? Venga, va. Escúchame, escúchame, Selu, mira aquí. Mira que no mira, Pache, tú mira aquí. No, porque me estoy viendo ahí, tío, que parezco aquí, le parecemos los reyes magos. No, ya estuvieron aquí, Selu. Ya estuvieron aquí. Es que hemos venido de estar de las navidades, pero bueno, tú concéntrate. Vale, Selu tiene que interpretar, Paz, Selu tiene que interpretar una canción con el pito de caña y Esther tiene que adivinarla. Eso es lo que yo he dicho. Pues ya está, piso mía. Vamos, dale. Eso es lo que yo he dicho. Qué buena, Selu. Entonces, escúchame, mira aquí, Selu, mira, mira. Venga, ve. Y a mí me importa, hombre, ¿o? ¿Cuál? ¿Quién canta eso? ¿A quién le importa? ¡Ese es, Alaska! Y evidentemente... Bien, bien, bien. Es que si no lo tocas tú bien, Selu. Y ¿sabéis el qué? Que ha venido aquí a Alaska. Es una de mis... A ver, hay algo muy bizarro en esto. Porque esta canción es un himno a la libertad. ¿Sabéis? Yo sé mucho de historia. Y vosotros lo habéis cogido para un poco de carnavalesco. ¿Verdad que sí? Qué maravilloso. El carnaval viene, fíjate, desde cuando se hacían las fiestas... ¡Va, que erizo, Mario! Quería decir que Mario era el rey de la cerveza, pero Vaco era el dios del vino que es a quien está dedicada el carnaval, que es una fiesta pagana. Paro de hablar porque como sé tanto de esto... Muchas gracias. Pagana por lo que hay que pagar para combinar a todo el mundo. Voy a reirte, Mario, por favor. Muchas gracias, Alaska. Venga, otra, otra. Venga, que seguimos, que seguimos. Que ahora me toca llevarse la Esté. A ver, voy a ponerla. Dame la primera tarjeta que veamos. No, la primera, la primera. La de Esté. La que teníamos aquí. Que me estoy leando, que me he leado. A mí no importa de Alaska, correcto. Escúchame, escúchame. Mira, mira, mira aquí. Mira aquí, mira aquí. ¿Tú te sabes la sinfonía? Uy, está como ella. Así, la de... Venga, por cántasela, que vuelvo a mi sitio. Yo que vuelvo a mi sitio, chiquillo, tranquilo. Los Simpsons. ¡Los Simpsons! Y además está aquí, está aquí Marge Simpson con nosotros. Hola, Marge. Marge. Hola, yo soy Marge. ¿Dónde está Javi? Oh, soy la señorita Carapapel. ¿Quieres venirte esta noche conmigo, chato? Oh, Ralf, me he metido un lápiz en la nariz. Y yo soy Nelson. ¡Ah, ah, ah! Tu papá mata gente. Papá mata mucha gente. Bueno, pues entonces seguimos, ¿no, chiquillo? Ahora le toca a Estés. Venga. Ahora le toca a Estés. Estés, mira, te la voy a pasar así. Directamente tú. No la veas, eh. Sí, sí, sí. A ver, no ha visto casi nada. Ah. Uy, está como era. Yo, yo me parece a mí que es la de otra. Sí, sí. ¿Se ha ido de canción? ¡Ah, el pedal! Yo sigo aquí, esperándote. Hola, yo vi. Paulina Rubio, yo sigo aquí. Era la canción que has cantado. Es que yo estaba cantando cual. Y se me ha olvidado ahora. Te has cambiado de canal ahí rápidamente, eh. Te has cambiado un poquito así la cancióncita. Ah, que es aquí Paulina. Pero te voy a decir que te vengas a mi super equipo porque eres genial y como te vengas no voy a tener nada que decir. No voy a decir ni una sola palabra. Pues me voy contigo nomás. Paulina Rubio, qué bien, qué bien. Venga, otra, quiero otra más. Venga, venga, que nos vamos, que ahora le toca al celu, niño, que ahora le toca al celu, oye. Sí, no, le toca al celu, le toca al celu, le toca al celu, vamos a mirar para otro lado. ¿Quién es, Estel? La verdad es que ya has hecho la canción perfecta, lo has hecho estupendamente bien. Yo sí sé quién eres tú, pero tú, tu cara me suena. Bueno, que nos vamos a la última, que nos vamos a la última que le toca a este, hombre. Venga, a ver si yo, a ver si yo la acierto, eh, porque yo también. Ah, claro que sí. Uy, esta tiene un pito largo, eh. Mónica Naranjo, sobreviviré. Claro que sí. Espérate, tenía que decirlo yo, tío. Ya, pero la has cantado, ya, ya es que la, te has hecho el estirillo entero. Me ha hecho spoiler, tío. Lo he hecho ya como adivinado. Bueno, sí, esa muchacha tan sencilla, que es Mónica Naranjo. Exactamente, hola, cariño, Selu, que sobreviviré, lo has dicho muy bien, aunque tú ni siquiera lo has dicho, lo ha dicho Jota, pero bueno, eres un gran artista, aunque no tanto como yo, claro. Tengo que hacer el recuento, Jota. Hacer el recuento, ya a mí me ha quedado muy claro, porque una he metido ya la pata, otra vez adelantado. Empatado, tío. Lo dejamos empatado. Vamos a dejarlo empatado, sí, así me gusta. Gracias, Alejandro Lodano. Chicos, vamos.